Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal El día de hoy estamos de vuelta en Infinite Warfare, vamos a grabar un vídeo con un arma que yo realmente creía que había subido algo con esto Pero no lo he hecho, o sea que bueno, pues va tocando, sabéis que estamos también con la materia oscura Pero bueno, el día de hoy no vamos a hacer nada referente con ese camuflaje Hoy vamos a jugar con esa clase, porque la HVR Gemini es un modelo que te daban en un equipo de misión Ya no recuerdo cuál era, creo que era el primero, si mal no me equivoco Pero el caso es que son dos subfusiles duales, los cuales los probé, pensé en grabarme algo Y creía que me había grabado, pero lo he estado mirando y no tengo ningún vídeo grabado con este subfusil a manos duales Además que le tengo puesto un camuflaje super chulo, así que bueno, el día de hoy vamos a jugar con este arma Ya digo que los próximos días tengo intención de hacer directos de Infinite Warfare para ir dándole caña a la materia oscura Porque nos quedan unas cuantas armas por delante y evidentemente pues tenemos que probar pues hacer directos Yo no sé, ya lo iré avisando si algún día lo pongo directo, lo lo avisaré con tiempo para que estéis atentos Y nada, vamos a darle caña con este arma Bueno, pues vamos a darle cañita en terminal La verdad es que me habría gustado un mapa un poco más pequeño puesto que el hecho de... Madre mía, aquí en Talovic no hay gente con prestigio, tío, o sea, eso me mola Que Mario me mola un mapa más pequeñito porque las duales lo que tienen es que de cerca, o sea, estompean muchísimo, revientan la vida Pero como pillamos a alguien un poquito más de lejos, nos va a costar un tanto más matarle Bueno, de momento la doble esta que me he llevado ha estado... Bueno, ese que viene por ahí debajo es que no le puedo hacer nada, por favor, no me hagan body... Ah, que estaba, andaba en la quina, ya decía yo, digo yo, ¿quién puede me disparar si he venido desde arriba y no he visto a nadie? Y un poco en plan de, ¿eh? Seguro que habré pasado por la cara y no le habré visto, no sé, ya digo que... ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Po, por gracia! ¡Uy, qué bien! Ahora nos vamos a ir porque van a estar viéndome por detrás Devízate, corre, corre, corre Vamos a hacer la misma Es que también tengo que... no puedo buscar yo distancias largas O sea, que como... ¡Vamos a K.O.S. haciendo Warbang! Mirad, todo el miedo Hola Estaba todo jodido Porque he visto ahí 3 de cara Y es que sé Que si le disparo a alguien a esta distancia No le mato con esta arma Porque es así, o sea, esto Tenemos que ir todo el rato intentando movéndonos Y pillarlo, pues, a la... A la menor distancia posible Porque es que, ya digo que es que La arma dual es lo que... Madre mía, el lío La hostia que lo parió La, la, la... Qué asco, tío Ah, y encima me están petando el UAV Vale, es que tengo puesto El UAV que lleva Eh... Menos resistencia Pero que dura más No, tío Pero, pero... Pero ya está el UAV de camperos, tío ¿Qué me cuenta? O sea, pero ya... Estos camperitos Agüita Están todos por la derecha No sé por qué estoy haciendo esto Me voy a... De salir por aquí Vale, bien Tenemos un especialista Lo voy a usar Pero ya Y venimos ahora Por... Espérate Pero aquí había otro No sé dónde está Vale, todo aquí Ahora lo han matado, ¿no? Sí, correcto Vale, guay, 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 guay Vale, en la casilla Otra vez Verás tú como me metas yo Vale, le pido por la espalda Vale, me ha visto Mato a este A este compañero Joder, me están petando Todas las rachas, tío Muerto Vale Uf, no ha matado en la mierda Esa... Voladora de milagro El Vulture No Sí Sí Vamos Ahí está Joder La rata asquerosa Madre mía La campeada Venga, petadme Petadme el guarden Ya verás Como empieza ahí a disparar Con sus torretillas Y... Vamos, guarden Vale, por favor Mátalo a todos Otra vez estar aquí con... Intuyo Es que me da miedo ya Entrar corriendo Por alguna esquina así Pa' que... Por si me llevo Otro mirazo, ¿sabes? Es que vaya tela El tío ese O sea, el tío ese Agüita Agüita el camperito Coño, quiera que lo había matado Lo había dejado disparar por eso Es lo que digo Es que tenemos que buscar eso Todo el rato Prácticamente La... La distancia más corta Porque si no Siempre pasa lo mismo En terminal Siempre que tiene un guarden En terminal No me mata Luego a mí me sacan Un guarden Enemigo En este mapa Y me destrozan Buah, es que ya habéis visto O sea, es que como pilla a alguien Sé por qué era malo Y no iba un poco... No iba demasiado empanado De... De la situación, ¿no? A que está aquí arriba campeando Grande Grande, grande, grande Vamos a hacer esto Quería darsearme Y me ha hecho así el monigote Se me ha agachado Se me ha puesto un cuclilla Y yo, no Pero deslízate Bueno Me la ha liado ahí Madre mía Sigue campeando ahí ese tío ¿No te cansas? ¿No te cansas de estar todo el rato En el mismo lado? Fuera Ahora ese Me estará buscando Hacemos así Y te reviento la vida Vamos Ahora me he ido otra vez aquí No puedo No puedo ¡Ah! Es lo malo que tiene la dual Es que de lejos Es que es muy difícil matar Porque cuesta Es un tío Sí, sí Le he visto, le he visto Cuesta mucho Que las balas entren Está viniendo por la izquierda De todas formas Estaba demasiado rojo Me estaba ahí esperando A recuperarme un poco de vida Vale, a ver si vamos a pasar No, mejor no Bueno, sí Ya las han matado ya, ¿no? Ahí quedan poquitas bajas Se me lo roban Están otra vez en el avión, tío O sea, esta gente se ha tirado Toda la partida en el avión, tío ¿Qué pasa? ¿Queréis que entre yo aquí en el avión A los dedos, tío, a todos? Ahora no hay nadie Ah, está aquí abajo Ven para acá Oh Le quería matar haciendo el gesto Bueno, mato a ese Mato a este Y ya está O sea, ha estado bastante bien la partida O sea, al final hemos hecho 40 bajas, 39 O sea, 40 redondeando Ha estado bastante guay Y me ha jodido mucho No sé quién era el campero Del otro equipo Que estaba con la mina todo el rato Pero me ha jodido muchísimo Pero bueno, la partida La verdad es que ha estado muy guay Tiene muchas ganas de subir Una partida con estas Armas duales Que ya va con ella En mi cuenta un montón de tiempo Y no tenía O sea, es que no me había acordado De grabarme un vídeo con ella Lo vuelvo a decir La materia oscura Próximamente haremos directo Dándole caña O avisaré cuando ponga directo Porque básicamente nos quedan Yo diría que Unas 10 armas Para completar Todo el progreso Las cabezas Son un puto coñazo Estoy harto de pegar cabezas Ya con todas las armas Pero... Pero bueno Es lo que queda Y sacaremos la materia oscura Con algún tiro chulo Le tenemos que dar caña Sobre todo a estas dos Quiero darle caña A la Osa y a la M1 Que digamos que son las más fáciles Entre comillas Y luego ya el resto Que son las secundarias Que madre mía Es que nada más que lo pienso 160 cabezas Con cada secundaria Y me entran ganas De suicidarme En fin Que muchas gracias por haber estado aquí Un día más en mi canal Dejarle ahí un buen hit like Si os ha gustado el vídeo También esta semana Se vendrá una noticia Especial de última hora Que os voy a ir comentando En los próximos días No de los directos Pero que os lo diré Próximamente Y nada Nos vamos viendo Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver